Hoy vamos a iniciar una nueva sección de mejores combinaciones para jugar combate a muerte Yo sé que tú lo juegas, déjame en los comentarios que otro modo de juego estamos utilizando en tu cuenta Yo juego, ahorita es ofensiva, dominio, hay demasiados clanes y no le veo sentido jugar dominio ahorita Pero me he puesto a jugar combate a muerte porque muchísima gente me pregunta acerca de ese modo de juego Y también déjame en los comentarios que otras combinaciones tú utilizas en combate a muerte Voy a hablar del Lich y te voy a explicar por qué para mí es una excelente opción Ojo, no es la mejor, pero con este combo es una excelente opción Tiene una habilidad que se llama Repulse, que es un sistema de defensa Lo conocemos como el chicle, fíjate, reducción de daño 90% Y si tú le haces el chicle a un enemigo, le vas a enviar el 35% del daño que tú recibas Súper buena, sistema de defensa, te lanzan naves espaciales, te lanzan vainas de las naves de soporte Vas a poder aguantar con este sistema de defensa, dura 9 segundos que es bastante tiempo Ok, digamos que este es el lado positivo Si te fijas allí, dice que te da 900 puntos de defensa Y eso lo aclaran Porque no lo puedes usar en contra de titanes Literal, un titán te dispara bien y te destruye así tengas la habilidad activa Ese es el lado negativo Ahora, el otro lado positivo Fue meta, ya fue mega balanceado Y hoy en día está funcionando bien porque tiene 4 armas medianas Yo lo voy a combinar con estas armas que también fueron nerfeadas Y funcionan muy bien todavía Estoy usando la edición especial porque me da 5% más de daño Saca la cuenta, son 4, si vale la pena Fíjate que lo malo de estas armas es que el tiempo de recarga es 18 segundos Pero funciona muy bien porque estamos jugando en combate a muerte y no vamos a ir por balizas Ok, acá los módulos pasivos te recomiendo un nuclear amplifier Al menos un laser stand El otro puede ser cualquiera Yo para el video coloqué 2 nuclear amplifiers Me funcionó excelente Y fíjate este dato La idea es paralizar Con las metralletas este drone funciona súper súper bien Porque paralizas al enemigo y lo destruyes Ya los drones no tienen escudos Así que el enemigo no va a poder salvarse Al menos que use face chief Sí o tenga sigilo, una vaina sí Pero fíjate que funciona extremadamente bien Si no tienes este drone, ¿qué vas a hacer? Acá en el módulo activo utilizas este También te va a funcionar súper súper bien Sí, ok Hay un dato y es un dato curioso y te lo voy a mostrar con este piloto Porque ya lo he probado Te recomiendo este piloto Porque cuando activas la habilidad te da un aumento de 30% Y aparte esta habilidad que se llama experto ingeniero Fíjate yo la puedo maxear Y me va a dar un total de 10% más Sí, 10% más de velocidad de movimiento cuando la habilidad está activa Y eso te sirve para escapar si te lanzan una nave espacial Pero hay algo que me he dado cuenta Y déjame en los comentarios si tú también ya lo sabías Muchísima gente cuando hago videos y digo Esta habilidad es buena Luego me dicen A mí no me aparece Y fíjate este pequeño gato He descubierto que no puedo tener dos habilidades Dos habilidades en el piloto Ejemplo Hay una que se llama experto en defensa No la puedo tener No la puedo tener Porque ya tengo experto ingeniero Me ha pasado con el Leech Y me ha pasado con otros pilotos Ojo Que las habilidades como que se repelen Y no puedo tener las dos Fíjate Voy a buscar experto en defensa Quiero cambiar de experto ingeniero Y si me aparece Fíjate Aquí al final me aparece A ver Experto ingeniero Y por aquí debo tener experto en defensa A ver Experto en defensa Sí, ahí está Aumenta los puntos de defensa Mientras su habilidad está activa Súper bien Sí, tienen que ver con la habilidad De este robot Entonces, ¿qué sucede? Si yo la quiero poner Ejemplo Quiero cambiar la primera No me aparece experto en defensa Es decir No puedo tener Experto ingeniero Y experto en defensa Al mismo tiempo Fíjate No me aparece No me aparece Entonces Me he dado cuenta Que eso también pasa Por ahí con el Tifo Con otros robots Debe ser que eso Es lo que les pasa a ustedes Yo descubrí esto Entonces No me deja Sí, tengo que cambiar En específico esta Para que si me aparezca Otra vez Experto en defensa Por aquí abajo Y cambiarla Sí Quizás Es lo que también te pasa a ti En algún otro robot Porque me han estado Preguntando eso Cuando hago videos Y fíjense Las dos no pueden estar Al mismo tiempo ¿Sí? A pesar de que son distintas Las dos tienen que ver Con su habilidad Ok Vámonos con el video Para que te lo vaciles Acá está ¿Sí? Estoy jugando El combate a muerte Siento que es un modo de juego Que muchos de ustedes Lo utilizan Y bueno Realmente yo casi nunca Hubo videos de eso Y voy a comenzar a jugar FFA También Porque ¿Qué pasa? Dominio De verdad que Dominio Está jodido Dominio Te salen dos Dos, tres mapas seguidos De larga distancia Y te provoca Partir el teléfono Por esas benditas Por esas benditas Bichas esas Esas nuevas armas Tipo láser Que yo sé Que la gente Necesita tener ventaja Joder Pero es una vaina loca Esa La prima Está pegando demasiado Y bueno Vamos a jugar Combate a muerte Aquí también aparecen Pero bueno Digamos que No vas a perder Tan tan veloz Porque no hay balizas Ok Fíjate La idea es Tratar de paralizar Al oponente Y causarle La mayor cantidad De daño Lado negativo Fíjate que tiene Una velocidad Demasiado baja Yo diría Que está súper baja Si Está súper baja Aquí me dice Que son 58 Pero yo siento Que eso no es 58 Que lo meto En la velocidad Sin habilidad activa Si Fíjate lo que pasó Con el Scorpion En este modo de juego Hay demasiados Scorpion Y consónicas Y el leash Es uno de los Únicos robots Con los que tú Te puedes defender En contra Del Scorpion Entonces Eso es un plus Tener esa versatilidad Haces buen daño Y tienes un muy buen Sistema de defensa Yo me tengo que decir Que el Tiffon Haces muy buen daño Igual Pero lamentablemente No tienes ese sistema De defensa Le puedes colocar Face Chief Te puedes medio salvar Pero no va a ser lo mismo Si yo quisiera tener Mucha más defensa Y escucha bien Le colocaría A esta combinación Face Chief Tengo el drone Le coloco Face Chief Para poder Defenderme Mucho mejor En este modo de juego Combate a muerte Te recomiendo 100% Que utilices La nave De soporte Que cause daño Porque es La mejor opción Hay demasiada gente Que está campeando Las cosas como son Si Fíjate que yo me tuve Que venir A pelear Muy de cerca Porque los enemigos Estaban quedando atrás Muy pero muy atrás Y yo estaba mamado ya De estar atrás Pero fíjate lo bien Que se defiende En contra de los campers Si Entonces Te puedes proteger En contra del Scorpion Que digo que es Lo más letal Que hay en combate a muerte De corta distancia Y también te puedes defender De los campers Por eso te digo Es la mejor combinación Que yo he conseguido En esta semana Que casi no subí videos Pero estaba probando cosas En esta cuenta Si Esta cuenta Es la que me puesta Pixonic Donde tengo demasiado Aú Tengo todos los robots Todas las armas Todos los pilotos Todas las cosas Que yo necesite Para hacer videos Entonces pues Me puse a gastar Aú Y probar cosas Porque tengo un leash Que me gusta mucho Y quedo como que Darle una segunda oportunidad Si Yo todos los videos Que trato de hacer Es de cosas Que a mi me gustan Realmente Hoy en día No trato de hacer videos Simplemente de cosas Super Si las muestro Pero trato de hacer Las cosas que me gustan Si Y a mi el leash Me gusta mucho Y lo estoy haciendo Con una edición especial Que me gusta también Que es muy bonita Esta edición especial A mi me parece muy bonita Ahorita que actúe De la habilidad Vas a ver Es como que Le salen unas alas Porque es como Un escala abajo Fíjate Salen unas alas ahí Y es como que Brilla Y es muy bonita La animación Que tiene este leash Bueno Según mi opinión Ojo Entonces estoy usando esto Si No se te olvide De dejarme En los comentarios Que otra combinación A ti te funciona En combate a muerte Si Que otra combinación Por allí tú tienes Yo sé que el Scorpion Es la otra Que conseguí Que es muy fuerte Y muy buena Pero quizás Hayan otras Que te funcionen A ti Para yo probarlas En campeón Si Yo de verdad Que voy a comenzar A hacer videos En FFA Porque también sé Que muchísima gente Juega FFA Estuve ya jugando FFA por cierto Y de verdad Que pues Al menos En la liga Que yo juego Mira, mira, mira ahí Me lanzaron esa nave Activeé la habilidad Y no me mataron Con esa Con esa nave Me han matado Hasta titanes Entonces De verdad Que el Leech Fíjate Te lo recomiendo No es paja Y al final Vas a ver El nivel De los enemigos Para que te des cuenta Llegan enemigos En Mk3 Si Al menos Los dos Primero Que yo Yo me baso mucho En los dos Tres primeros Porque son Los que Tienen un mismo Hangar Como el mío Casi siempre Ok Entonces He estado jugando FFA Y de verdad Que al menos En mi liga Joder Es full 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 meta Full meta Full armas De larga distancia Una vaina loca Entonces yo dije Joder Está difícil FFA Jugar con cosas Viejitas Como esta Porque Full Camper En pocas palabras Full sigilo Full de toda vaina Una vaina así Sin presente De verdad Que yo casi nunca Juego FFA Pero Se volvió como que No sé Un campo de campers Todo el mundo Tiene esas armas Camper nuevas Y te matan Desde muy lejos Si Si te sale un mapa Así pequeño Tienes chance Pero si te sale Canyon Te sale Castle Te sale Como se llama El otro Springfield Una joda Pierde súper fácil Bueno gente Espero que esto Te haya gustado Fíjate que Esta combinación Yo en lo personal Si la usaría Si No es cuestión De solamente Mostrarte algo Que funcione bien Sino Yo en lo personal Si la usaría En liga campeón Porque me ha parecido Súper efectiva Si tu te das cuenta Ayuda muchísimo A Cargar La La nave De soporte Si Esa energía Ayuda muchísimo Estas armas Y de verdad Que a mi Me han encantado Yo le puedo dar Una puntuación De 10 Si De 10 Como todo Si te Atacan por sorpresa Bueno También te matan Es muy fácil Realmente Que te maten Porque el Lich Es muy lento Y así tenga El sistema de defensa Un titán Te lo mata Si Te dejo eso Claro Porque es lo que pasa Si dejas El leech Para el final Y ya Hay titanes Lo más probable Lo más probable Es que te lo maten Muy fácil Si Ya esta parte Pues es el final De la batalla Yo saqué Yo saqué este titán Porque me tocaba Y allá había otro titán Haciendo daño Acá Y aquí Esto no sé No me acuerdo Que era Ese man allá Estaba como No sé Estaba AFK O estaba Bajando de liga Yo no sé Que estaba haciendo Ese man Pero bueno La cuestión Es que Se puso allá Se escondió Y no jugó más Y tenía Buen hangar Porque yo lo vi Después Que me di cuenta Lo vi Y yo dije Bueno Tiene buen hangar Y se quedó atrás Campeando O Se hizo loco Porque allá No hizo más daño Tú sabes Que ese peo Que tiene el juego De los que bajan De liga Así Fíjate Este man Como me hizo daño Subió El menos Muy bien De verdad Que la lanzó Muy buena Ese amigo Le lanzó muy bien Esa técnica Pero bueno Ya luego No me dio bien Las consecuencias De quedarse allí Con el menos Y Le hicimos un daño Digamos que elevado Sí Y acá vino Este amigo Arme con la sonica Ya al final Y me terminó Jodiendo Pero bueno Ya al final Es el final De la batalla Que digamos Que no nos interesa Mucho Sí Pero más o menos Les comento Lo que pasó Porque me acuerdo Aquí sacaba Un Orochi Que está Funcionando bien Pero solamente En combate a muerte O para ir por balizas También te funciona Muy bien Y ya listo Aquí creo que ya perdimos O ganamos No me acuerdo Vamos a ver Que pasó Ah bueno Yo saqué un bicho Este Porque estoy probando El Angler Para ver como quedó Después De el nerfeo Que le han hecho Es el segundo Nerfeo Que le hacen Probablemente No sea el último Porque yo lo he estado Probando Y de verdad Que quedó Como una bestia Todavía Pero bueno Es cuestión De gusto Sí Ya lo voy a adelantar Un poquito Porque no me interesa Tanto ver Esta parte De la batalla Ok Estos son los enemigos Para que te vaciles Los niveles Fíjate que no es Paja Full Full Camper Todo el mundo Campea demasiado Demasiado Campean En combate a muerte Es demasiado Sí funciona En muchos mapas Y en otros mapas Simplemente Te mata Muy fácil Este amigo Tenía Un hangar Fino De corta distancia Y No sé si veo El nivel Del otro Que se quedó Dormido Aquí A ver Este fue El que se quedó Dormido Se hizo loco Pienso yo Sí Que tenía un hangar Bastante bien nivelado Pero no jugó más Sí Se hizo loco Bueno gente Se les quiere Nos vemos En un próximo episodio Bye 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 bye